La advertencia, este vídeo contiene spoilers de Sonic la película. Ya pasó un par de semanas después del estreno de la película de Sonic, y dado como superó el presupuesto y las expectativas, se acaba de confirmar que harán una secuela. Entonces, ¿cómo sería esta secuela? Como ustedes saben, en una reciente entrevista con James Fowler, el director del filme, ha dicho que va a ser una secuela, de hecho ya se está escribiendo el guión. Bueno, entonces, ¿cómo será esta secuela? En este vídeo podré explicar las cosas que probablemente aparezcan, otras que tal vez no, y otras que sí aparecerán. Esto acá es simplemente lo que a mí me gustaría ver en la película. Siendo así, comencemos. Esto ya está confirmado, y es obviamente de que Tails aparecerá en la película. Sin duda, me parecería genial que apareciera, por no decir que la actriz de voz es la misma que le hace a Tails la voz en los juegos. Sin duda alguna, Tails va a aparecer. Y sí, es cortito este primer puesto, pero ya está confirmado esto y no hay mucho que se pueda saber. Acá duda un poco que aparezca, pero si recordamos lo que dijo Tails, dijo, es aquí, lo encontré. Solo espero que no sea tarde. Lo cual puede significar que alguien está buscando a Sonic. Y ese alguien podría ser tal vez Knuckles, porque creo que esto fue fácil. Como ustedes acuerdan, en la primera película, bueno, o sea, en la tal vez primera película, de Sonic, básicamente los Echidna lo querían capturar porque querían su poder. O sea, como ustedes saben, en los juegos los Echidna son seres de poder. Por ejemplo, en Sonic Adventure se explica. Pero, entonces, ¿cómo supieron dónde estaba Sonic? Fácil, cuando supieron dónde estaba Sonic, mandaron a Knuckles a ir a buscarlo. Pero, entonces, Tails fue mandado a ir. Y tal vez podamos ver a Knuckles y también a Robotnik trabajando juntos. Es decir, como en los juegos. Sinceramente, y perdón que lo diga, pero yo creo que Metal Sonic no aparecería en la película. Pero estaría copado que, por lo menos, en una cena post-créditos aparezca. Como ustedes saben, al final de la película, Eggman básicamente se queda en el planeta hongo. Pero, 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 lo que no sabemos, bueno, bueno, es mentira. Si sabemos, es que Eggman se quedó con una puga de Sonic. Lo cual puede significar una teoría. Dos teorías. La primera es que trae luz para volar a la Tierra. O la segunda es que cuando vuelva a la Tierra, cree a Metal Sonic con ella. Es decir, es decir, perdón. Podría crear a Metal Sonic como otra forma de destruir a Sonic. Pero yo creo que como es bastante temprano esto de crear unas películas basadas en Sonic, yo dudo que aparezca. Pero, hey, no va a quitarme las ganas de desear que Metal Sonic esté en la película. Y bueno, que hasta qué se queda este top de hoy. Bueno, no sé llamarlo top. Sobre las cosas que me gustaría ver en la secuela. Sé que hay más cosas, pero son simplemente bobadas, así que solamente les digo las cosas que me gustaría ver. En fin. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, suscríbanse. En fin, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!